Hola amigos de TechCetera, hace un tiempo la habíamos anunciado y ya la tenemos aquí con nosotros. Se trata de la segunda versión de la icónica barra de sonos llamada BIM, que para muchos es simplemente la BIM de segunda generación. Como pueden ver acá, la caja no es muy grande y tiene compatibilidad con Alexa, con AirPlay, con Dolby Atmos, con OK Google, el asistente. Y además nos dijo Sonos, aquí entre nos, que más adelante, en el año, o posiblemente en el 2022, va a soportar sonido tipo DTS. Aquí la vamos a abrir, fíjense, viene muy bien cerrada, contramarcada, BIM, vamos a quitar esta especie de sello. Listo, logramos abrirla y aquí viene el primer cambio que salta a primera vista. Esto no es tela, es una especie de plastificado microperforado, lo cual seguramente va a dar más duración debido al material. Además, fíjense, que es totalmente de un solo color, en este caso blanco y hasta esta parte, que antes era de otro color, ahora queda o le hace juego al resto. Aquí podemos ver que tenemos el cable de conexión, ¿cierto? Tenemos la parte opcional, ¿cierto? Para la conexión digital a HDMI. Un HDMI blanco también para que le haga juego, muy interesante. Entonces, si no tengo la disponibilidad de la entrada HDMI, sino que me toca óptica digital, pues simplemente uso este adaptador con el cable incluido en la caja. Y aquí tenemos el cable de poder, tal como en la versión anterior, va aquí. El resto no tiene nada más. Para los que dicen, ¡ay! se le olvidó abrir parte de la caja y había una oferta y demás. Lo único que vemos por aquí es precisamente la documentación. Vamos a ver qué incluye. Entonces, aquí nos habla sobre la manera fácil. Se conectan los cables, se baja la aplicación. Y aquí ya nos van contando cómo manejar los botones de play y pausa, cómo se agrupa. Porque recuerden que la idea de Sonos es precisamente que tenga sonido enriquecido, bien sea por habitación o por zona. Y como se puede integrar con varios asistentes, pues acá está precisamente el micrófono. ¿Sí? Y acá nos dicen cómo ir de un track al otro. Se parece mucho a la interfaz de One. Es prácticamente la misma. Y aquí hay información importante sobre el producto. Y aquí la tenemos. La nueva Beam de segunda generación. Hermosa. Con unos acabados. Muy, pero muy buenos. Y una parrilla plastificada. Más fácil de limpiar. Y más duradera. Bueno, en el momento de conectarlo, recuerden que tienen un montón de entradas. Si no saben para qué sirve cada una, en Techcetera hay un artículo al respecto que vamos a vincular. Pero, para fines prácticos, en este caso, debemos conectarla, bien sea en la entrada eARC o ARC del televisor. En el HDMI, que en este caso, como pueden ver, es la misma. Así que ahí va nuestro cable HD. Bueno, y en el caso de la Beam, solo hay uno. Entonces no tiene, pierde, va aquí el HDMI. La Beam de segunda generación está conectada y lista para ser configurada. Así que eso es lo que vamos a hacer. Aquí el televisor está preguntando que si quiere emitir un sonido simple para, básicamente, vincularla. Le dijimos que sí. Y ahora nos vamos a devolver a la aplicación de Sonos. Bueno, en este caso, abrimos, efectivamente, la aplicación de Sonos y le damos a añadir la Beam. Y lo que nos pide es entrar a la aplicación. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, listo, ya estamos en la aplicación y ahora sí vamos a añadir la Beam. Que se añade al resto de los sistemas donde lo tenemos. Y entonces aquí nos pide que acerquemos el teléfono, precisamente, a esta parte de la Beam. Con el NFC activo. Aquí lo estamos acercando al área. Mi gran pregunta es si el iPhone va a funcionar con esto. Y en este caso nos pide quitar el case. Bueno, lo vamos a hacer. Gracias. 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 Bueno, otra cosa que podemos hacer, en caso de que las dos opciones anteriores no hayan funcionado, es añadir precisamente el passcode de 8 dígitos que aparece en la parte de atrás cerca a donde están las conexiones. Entonces, en nuestro caso ya lo tenemos y lo vamos a añadir. Una vez se ha añadido el password, lo que hay que hacer es oprimir el botón que parece un infinito en la parte de atrás. Y ahora la conexión está en proceso. Listo. Creo que lo logramos finalmente. Y ya está conectándose a la correspondiente red. Y acá lo que nos pregunta Beam o la aplicación de Sonos es con qué se va a emparejar esta nueva barra. Entonces lo vamos a poner efectivamente o lo vamos a agrupar con los Sonos WAM que ya teníamos previamente en la habitación. Y como siempre lo que va a hacer es empezar a pedirnos que hagamos el proceso de triple. Así que vamos a empezar efectivamente con el iPhone. Está actualizando la Beam y la está reiniciando. Y acá, mientras tanto, nos va contando que otras cosas se puede hacer. Como por ejemplo, añadir alarmas. Cambiar las canciones. Con el botón de play y pausa. Agrupar los dispositivos por zonas. O por habitaciones. Pedirles que hagan sonar la canción favorita en diferentes servicios como Spotify. E inclusive hacer actualizaciones automáticas. Y como era de esperarse, obviamente Sonos nos está contando sobre sus servicios como el poderoso Sonos Radio. Como pueden ver, ya quedó conectada la barra al televisor y cuando le doy el control, subir el volumen. El LED me muestra que efectivamente ya está sonando la barra. Ahora es simplemente cuestión de configurar el sonido de la mejor forma posible. Ahora vamos a escuchar el inicio de Texcetera sin la Beam y después vamos a conectar la Beam. Notes, se oye mucho más plano. Y ahora vamos a volverlo a escuchar, pero con la Beam. Y obviamente con los Surrounds de los Sonos One. La diferencia es bastante grande. Ahora aquí debemos decir que pese a que no recomiendan conectarla a un TV de más de 50, este de 55 pulgadas. En compañía de los One, como Surrounds, suena bastante bien. Complementa para un buen plan de cine en casa. Realmente esto ayuda a que el ambiente se sienta muy bien. Inclusive podemos ponerlo en modo noche. O si queremos mejorar cada una de las voces de quien está hablando, también lo podemos hacer. Así que es un gran producto. No es tan bueno como el Sonos Arc, que es el mismísimo papá de los juguetes. Pero es un gran complemento para precisamente estos planes que en pandemia se hacen con la familia. Con los cercanos, los que viven en el mismo techo. Y mejora sustancialmente la experiencia de consumir contenidos en el TV e inclusive de escuchar música, podcast y cosas similares. Algo que vale la pena resaltar es que el Lip Sync funciona muy bien. Fíjense cómo se sincroniza la barra, que es externa, el Surround, precisamente con el audio y los subtítulos. No hay problema en que se quede. Y fíjense que el modo noche y el modo precisamente que resalta las voces, no se siente en lo más mínimo que da. Y ahora vamos a probar el sonido nocturno de la BIM. Y si se fijan, en el momento de activarlo, se baja totalmente el tono, precisamente para no perturbar a las personas que pueden estar intentando meditar o dormir. Al otro lado, no sé si les ha pasado, pero a veces uno no entiende bien lo que dicen los españoles y cosas así. Entonces puede también optimizar para que la voz se oiga un poco más. Mótese, lo voy a quitar. Y pese a que se oye, aquí se puede acentuar la voz. Lo cual ayuda a entender mejor cuando es, por ejemplo, otro tipo de español, otro tipo de portugués, por ejemplo, el de Brasil versus Portugal y demás. Así que estas funciones de la BIM de segunda generación están muy, pero muy interesantes. En general, la experiencia con la Sonos BIM es muy buena. El sonido es maravilloso. Además, se integra muy bien con el TV. De tal forma que cuando subo el volumen, el mismo LED me indica que la estoy controlando y que el sonido está saliendo por la nueva generación de la BIM. Cosas por mejorar, el precio. Ustedes saben que la marca tiende a ser un poco costosa. Y por otro lado, el True Play no funciona aún en las versiones del iPhone 13. Seguramente esto será algo que se va a arreglar con la actualización del firmware que generalmente hace la marca. Al usar algún otro producto de Sonos como Surround, el sonido mejora muchísimo. En general, podemos decir que la Sonos BIM es una muy buena opción para todos aquellos que buscan enriquecer la experiencia de sonido en casa para ver las películas y sentirlas casi como si se tratara de un teatro. ¡Gracias!